He venido a esta tierra de curandos y de sal De curandos y de sal, a buscarte mi tesoro Pa' la noche de San Juan, pa' la noche de San Juan Nos esperan en Calbuco, mis telas pa' celebrar, mis telas pa' celebrar Y unos cuantos brujitos, porque de haberlos los hay, porque de haberlos los hay Y vámonos navegando, zarpando al amanecer, zarpando al amanecer Que en estas aguas azules, a ti te quiero tener, a ti te quiero tener Ahora que hemos llegado, bajo el que te anda a buscar, bajo el que te anda a buscar Que en las patas de la suerte, la pela no hay que sacar La pela no hay que sacar Esta noche cantaremos, y vamos a disfrutar Y vamos a disfrutar, de un tremendo rendimiento Hecho para celebrar, hecho para celebrar Las pruebas de la suerte, no te pongas a llorar No te pongas a llorar Que mi amor está contigo, por siempre te voy a amar Por siempre te voy a amar El destino está en el juego, pero no siempre es fatal Pero no siempre es fatal, porque ahora a mi me tienes Pa' la noche de San Juan, pa' la noche de San Juan El yoco yo me lo llevo, la suerte por ahí está La suerte por ahí está, ayendo y sale a buscarla Pa' la noche de San Juan, pa' la noche de San Juan Pa' la noche de San Juan, pa' la noche de San Juan Pa' la noche de San Juan, pa' la noche de San Juan ¡Vamos Chilote, ya! ¡Ey!